Muchas veces las noticias que salen desde México pueden ser negativas, no solo por lo que está pasando allá, sino también la percepción de muchos aquí en Estados Unidos sobre lo que ocurre en ese país y su gente. Una percepción equivocada. Raúl Torres nos da un vistazo a el otro México. Entre las ramas, escondido, está el oro verde. Lo cortan y lo cuentan por millones. Es el aguacate mexicano. Un ejército lo cosecha y otro ejército lo empaca para llenar el mercado nacional y también el de los Estados Unidos. Cada año son enviados 50 mil contenedores con más de 850 mil toneladas. Hoy día tenemos el 75% del mercado del aguacate en Estados Unidos. Pero no solo aguacates, cada vez más estadounidenses conducen autos mexicanos. Compañías como Ford, Toyota y otras invirtieron 19 mil millones de dólares en México. Así que el auto que usted maneja quizá fue fabricado en México. Se espera que para el año 2020 se alcance una producción de 5 millones de vehículos al año, el 80% de ellos para exportación. La danza, los tambores, el ritual azteca cubre a San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero aquí los sonidos y las culturas se mezclan. Michael canta un viejo blues. Su esposa Beverly llegó a San Miguel de vacaciones en el 2007 y ya no se fueron de aquí. Dice que ama la cultura mexicana, es psicólogo retirado y es parte de los 15 mil estadounidenses que eligió a San Miguel de Allende para vivir. Según cifras oficiales, son más de un millón los que dejaron a los Estados Unidos y viven en diversas partes de México. Igual que muchos mexicanos se fueron a vivir al otro lado de la frontera. La paella de Vicente es internacional, de origen español, cocinada en Los Ángeles y con sazón mexicano. Vicente viajó indocumentado a los Estados Unidos igual que miles de mexicanos. Hoy tiene cuatro restaurantes y le da trabajo a mexicanos y estadounidenses. Por eso dice que le molestan las palabras de Donald Trump, pero también las agradece. Se ha despertado a nosotros como latinos y decimos, no, nosotros vamos a decidir quién va a ser presidente. El mundo del cine es otro ejemplo. Guillermo del Toro produjo el libro de la vida, cinta que mostró la esencia mexicana desde Hollywood. Tenemos que pelear por la esperanza, por el trabajo, por la dignidad. Por eso en lugares como Tijuana, en casas de asistencia a migrantes que fueron deportados, no pierden la esperanza de volver a los Estados Unidos. No somos delincuentes, queremos estar con la familia, con la esposa, los hijos. Aseguran que nada ni nadie los detendrá, porque solo quieren un trabajo para darle a sus familias una vida mejor. Por supuesto que hay muchos problemas que cada año expulsan a miles de mexicanos, pero también es cierto que la economía de los Estados Unidos necesita a México, de este, que es el otro México. José. Raúl Torres desde el Distrito Federal, muchísimas gracias. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balán. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balán. Domingos a las 12.11. En Telemundo.